Para seguir, hay que parar y resolver Para soñar, hay que aprender, saber perder Para soñar, hay que vivir, el miedo al que les haya armado otra vez Para el que están rotos con él El tiempo nunca va a perdonar, no sabe distinguir Si lo que haces es activar de la vida Para volver, deje la puerta detrás Tal vez pueda haber un beso más Y para sufrir, solo tenés que esperar Rogando que la soledad no se diga a conversar Para pedir amor hay que andar preparando el fluido Para ejemplar, no hay que enfrentar mucho más de miedo No sé cómo te va, yo creo que voy bien La muerte es un lugar, perdidos otra vez No sé cómo te va, yo creo que voy bien No sé cómo te va, yo creo que voy bien No sé cómo te va, yo creo que voy bien No sé cómo te va, yo creo que voy bien No sé cómo te va, yo creo que voy bien La muerte es un lugar, tal vez pueda haber un beso más Perdidos otra vez, perdidos otra vez No sé cómo te va, yo creo que voy bien No sé cómo te va, yo creo que voy bien La muerte es un lugar, tal vez pueda haber un beso más En una esquina de la calle adicción Yo estoy de frente contra mí por aquí Y nos quedamos con nosotros de cómo se Pasan las horas ya empezó a conocer Y cantar tú y hacer todo el placer En el último un abrazo y ativo corazón Te dije que escucha estos ojos, te lo digo una vez Mirando atrás, casi siempre paralizando el pie Es como un cal, un polvo no solo puede perder No puedo morir, no puedo nacer Ando sabiendo que la vida es así Que la caricia la tienes que ganar Camino a casa, me diste sobre todo pa' flor Se taparon todo el tablero después Y cada ficha valoró su lugar Y aquella esquina volvió para hacer la cor Y aquella esquina volvió para salir Yo le digo escucha Esto solo te lo digo una vez Mirar para atrás Y así siempre paralizando el pie No puedo morir, como un sol puede perder Mas no morir, es no nacer Me dejando de irse del sol y la piel Abrí la puerta de mi lado, giros Y dije, no, no, ya tienes mi perdón Me olvidé de luchar En tus ojos, te lo digo una vez Mirando para atrás Casi siempre para mis alofiendes Mas no morir, cuando unirnos Todo puede perder, las morir todo voy a ser.